Ayer por la noche un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos en el municipio de Teloloapan, Guerrero. Aunque en un principio no lograron identificar los cuerpos, más tarde descubrieron que se trataba de miembros de la Policía Comunitaria Tecampanera. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, los hechos tuvieron lugar en el domicilio ubicado en la calle Guerrero número 55 en la Colonia Centro. Las víctimas fueron identificadas como Adrián N., alias El Ojón, de 43 años, comandante de la Tecampanera y Alison Dennis N., de 24, estudiante de la Universidad Tecnológica. Según algunos testigos, unos sujetos con capuchas viajaban en una camioneta, y cuando estuvieron cerca de Adrián y Alison abrieron fuego en contra de ellos para posteriormente perderse entre las calles de la localidad. Ambos perdieron la vida en cuestión de segundos debido a los impactos de bala. Al lugar acudieron elementos de seguridad que rápidamente acordonaron la zona en espera de los servicios periciales, en donde encontraron al menos 30 casquillos de proyectil. Asimismo, realizaron el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento se desconoce lo que motivó el atentado en contra de estos miembros de Tecampanera, y tampoco existe reporte de detenidos. Personal del Servicio Médico Forense, SEMEFO, ya se encuentra haciendo la necropsia obligatoria. Sin duda, en el país día con día se dan a conocer terribles casos que evidencian que la violencia continúa en aumento. La sociedad está en un punto en que hay el temor de salir y convertirse en víctimas potenciales de cualquier delito. Fotos, ilustrativas, crítica y Morelos habla. Con información de Letra Roja, Notimundo, Jabas y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!